¡Suscríbete al canal! ¿Tanto se hará un sueño realidad? Simplemente faltan los ingredientes correctos para la receta deseada. Otro día más. Pérdida de tiempo. Es imposible encontrar un trabajo decente en estos tiempos. Y no queda nada más que estar encerrado en este asqueroso lugar. Cuatro años. Y no puedo llamarle a esto hogar. Solo se necesitan los ingredientes adecuados para la receta deseada. Ahí, ahí seguro. Tengo que encontrar. Diga, falta poco, falta poco. Aquí la hay seguro. ¡Árguese! ¡Deje mi basura al carajo! Cuatro años y nunca antes había visto a esa mujer. Y ahora, las últimas semanas he tenido que vigilar que no se lleve nada. No sé qué cará la chiflada, pero de mí no lo tendrá. Al menos parece que ya entendió. ¿Qué no entiende que deje mi basura? ¡ drives! ¡Felicord! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!